Muy buenas noches a todos, muchísimas gracias por venir. La Gaceta y la Casa de la Cultura por primera vez inaugurando estas sesiones de rock. Estamos más que contentos, la Casa de la Cultura nos recibió con un sí enorme, nos dijo, hagan y nosotros felices. Cuenta la leyenda, porque más o menos ya se transformó en una leyenda, que en mayo de 1967, Tanguito, junto con Lito Nevia, en aquella mítica pizzería La Perla del Once, compusieron La Balsa. La canción que daría inicio a lo que hoy conocemos como rock argentino o rock nacional. Acá en Salta las bandas escribieron otra historia y la siguen escribiendo. Una de las bandas que mayor trayectoria tiene, no solo por los discos editados, que ya suman seis, sino también por la cantidad de presentaciones y por los años que llevan juntos, es perro ciego. Así que no podíamos empezar con otra banda que no sean ellos. Pido un aplauso para darle la bienvenida a Salchi, Pelado, Gamba y Jopo. Hola, buenas noches. Me encanta porque se sientan y ya agarran los instrumentos, ¿no? Y saben que veníamos a charlar un poco, a tocar música, pero también a charlar, pero son músicos, se les nota. ¿Cómo están? Bien, bien. Vienen de tocar el sábado, ¿cómo les fue? Muy bien, muy bueno. Buenísimo, me alegro. Y ahora se están yendo en la fábrica de la música, sí. Ahora el sábado tocamos en Córdoba, en Casa Bábilon. Sí. Vamos a presentar el disco ahí, este disco nuevo, Ronco. Está bueno. Sí, buenísimo. Desde el año pasado. El año pasado hicieron grandes recitales con esto de los 25 años. Claro, el año pasó para esta época, o para julio, mejor dicho, estábamos haciendo un teatro provincial. Así es. Que bueno, que en realidad fue todo como una especie de homenaje de la Casa de la Cultura hacia Perro Ciego por los 25 años de vida, que eso fue el anteaño pasado en realidad, ¿no? No fue el año pasado. Ah, ya están mayores entonces, ya están muy grandecitos. ¿Y cómo es cumplir 25 años juntos? O sea, ya son hermanos, supongo. Sí, sí. Más que hermanos. Claro, sí. Ya nos conocemos desde el colegio secundario, desde que empezamos a armar las primeras bandas, ¿no? Desde ahí, o sea, la mayor parte de la vida ya nos conocemos, digamos. Es verdad, tienen más tiempo de amigos que... Sí, sí, de colegas. ¿Y cómo empieza Perro Ciego, no? Porque la historia del rock tiene este inicio que es la balsa, con Lito Nevia y Tanguito. Y Perro Ciego empieza en Salta. O sea, no me digan que empezaron con rock and roll puro, porque algo de folclore tiene que haber habido por ahí. Algo de folclore, alguno empezó tocando folclore. Creo que lo más cercano fue aprender las primeras clases con un profe de guitarra criolla. Y eso fue toda nuestra incursión, ¿no? Después ya empezamos a tocar rock. Y siempre tocamos esto, lo que sabemos tocar. Y ese fue nuestro leve paso. Obviamente escuchamos folclore y estamos embebidos así por la música salteña y nos gusta, ¿no? Pero bueno, siempre nos dedicamos al rock. ¿Y los chicos cómo fue la batería? ¿Cómo llega? ¿Primero agarraste una guitarra criolla o cómo fue? Ahí vamos. Y bueno, en mi caso, siempre me gustó el tema de la batería. Imagínate en aquellos años, el referente mío era el baterista de hit, Willy Turri. Con toda la camada de esa época del rock nacional, ochentero, digamos. Sí, sí, sí. Pero lo mío siempre fue los parches. O sea, la guitarra, el bajo, la verdad nunca me llamó la atención. Así que ese fue mi gran referente. Y de ahí, bueno, empezamos a incursionar. Obviamente que después fuimos escuchando algo de música extranjera. Rolling Stones, Eric Clapton. Me gustaba mucho The Police también en esa época. Hay como una influencia que viene de distintos lados. Y que conversamos por ahí que el rock argentino y ustedes también se nutrieron como de muchos lugares. Y cómo vivieron, digamos, de rockabola a perro ciego hoy. Cómo creció la banda, cómo evolucionó musicalmente. Bueno, yo que tengo el micrófono, contesto esa pregunta. Bueno, la grabación de rockabola es como, digamos, como que hay un antes y un después de esa grabación. Porque a partir de ese momento es como que nosotros tomamos la decisión de grabar los temas nuestros que veníamos componiendo. Y de sacar un disco y creo que es como que a partir de ahí ya teníamos claro que queríamos dedicarnos a esto como una banda que hace temas propios, digamos. Que por ahí, si bien en los shows tocábamos, hacíamos cover de la gente que nos gustaba. Pero era como una apuesta, digamos, a la música nuestra. En un momento también por ahí un poco difícil en ese momento en el que lo grabamos. Pero creo que la decisión estuvo buena porque después de la grabación de rockabola es como que tomamos otra imagen. Y nosotros tuvimos otra fuerza para seguir adelante. Y eso es de un día para el otro que deciden componer, sentarse, esto de que ensayan sí o sí dos veces por semana, que se reúnen y se juntan, que es súper importante para mantenerse en forma, por decirlo. Claro, sí, es como una gimnasia, digamos, eso de hacerlo dos veces por semana. Bueno, por ahí a veces no se da, pero... ¿Y juegan al fútbol o solo se juntan a tocar? ¿Son de los hombres que juegan al fútbol también? Mirá, hace mucho que no jugamos. No hay mucho deporte. Se juntan a tocar, ese sería su fulbito, digamos. Claro. Sí, sí, no hay mucho ejercicio en esta banda, más que cuando subimos a tocar ese todo ejercicio. Sí, digamos, esa gimnasia de dos ensayos semanales, que en otra época también fue diferente. Hubo una época en la que ensayábamos todos los días en mi casa, al comienzo, después también, no sé, diferentes épocas por ahí. Un verano que se vinieron todos a mi casa y éramos todo el día ensayando. Creo que eso también ayudó muchísimo a la banda, al sonido de la banda. Hablemos del último disco, digamos, ¿cómo lo compusieron? ¿Cómo surge, digamos, ya pasando por estas cinco anteriores experiencias? ¿Cómo es componer en Salta? ¿Cómo es grabar en Salta? O en Buenos Aires, pero desde Salta, por decirlo. ¿Te toca? Pelado. Sí, mira, componer nosotros no es que dijimos, bueno, nosotros cuando fuimos a aprender guitarra, en el taller que nos encontramos, lo que hoy visto de la parte docente, la perspectiva era esa, que la creativa, aprender a hacer canciones. No sé si eso es componer también, nosotros, a mí me queda medio pomposo el tema de que no te dicen, no, sos compositor, sos letrista. Rellená con lo que podés y haces lo que podés. Obviamente después uno va teniendo una cierta gimnasia para hacer esas cosas y va aprendiendo. Que también si no estudiás y no te ponés a ver, que no necesariamente tiene que ser un estudio sistemático, sino que te tenés que sentar, mucha gente escucha los discos, uno se sienta a aprenderlos, vas a decir, ah, esto mirá cómo hizo acá, mirá cómo resolvió acá, esto mirá, y te vas fijando y eso lo vas aprendiendo para incorporarlo a la música que haces. De ahí, el último disco debe tener algo de eso, de todas esas cosas, de todos estos años, que algo tenemos que haber aprendido, si no ya estamos un poco tarde. No, siempre se sigue aprendiendo. Vos que sos profesor de historia, ¿cómo viviste esa primera etapa del rock argentino y cuando se une, digamos, a tu vida? Digamos, ¿cómo llega el rock a tu vida? El rock nacional, en realidad fue para mí la parte medio rara, porque no lo entendía así como el rock argentino. Claro. Sí, la verdad que la generación de nosotros sí tuvo el choque de Malvinas, que ahí de golpe conocimos que existía música nacional. Por lo menos de lo que yo tengo noción, aquí la música nacional no se escuchaba, yo no tenía... Claro, llegaba... Recuerdo que sí en algunos discos de mis hermanos haber encontrado Muchachos de Papel o el rock de La Mujer Perdida, Los Gatos, o La Balsa, pero eventualmente eran canciones mezcladas con, no sé, con Diango o Juan y Juan, no sé qué, o Palito Ortega, ahí en todo eso. Inclusive hay mucha gente que dice que los fundadores del rock nacional son los team tops y cuando vamos a escuchar a los team tops son una banda que hacía cover. O sea, sabían tocar rock, lo mismo que Sandro, pero no sé si esos eran los fundadores de lo que es el movimiento del rock nacional. Que quizá pasó por otro lado, inclusive ni siquiera por la forma musical, sino que más bien respondió a una época. Nosotros, yo por lo menos me enteré del rock nacional en el 82, 83, cuando salió eso de la guerra de que se estaba prohibido escuchar música en inglés. De hecho se traducían los temas justamente y se divulgaban de esa manera, con letras en español. En español, claro, tal cual, de ahí conocimos... Y encima lo primero que conocimos del rock nacional era Alejandro Lerner. O sea, no es que conocíamos... Ahora, no sé, yo veo mucho de mi edad que dicen, sí, porque escuchábamos a Papu y yo no me acuerdo. La verdad que yo eso me acuerdo mucho de... Y ahora cantas a Papu. Es más, un fenómeno como Los Redonditos de Ricota, acá llegó 10 años después, aquí por lo menos. Yo me acuerdo, yo tenía el vinilo de octubre, en el 87, por ahí. Sí, el disco salió por esa época. Yo me acuerdo, se lo regalé a un amigo porque no tenía dónde escuchar los discos. Y tenía el primer disco de Los Ratones, que también los regalé, y un par más, que pero... Encima vivimos como todo ese paso, ¿no? Claro, lo conocía. El EP, cassette, disco. Claro, yo tenía cassette y como no podía grabar de disco a cassette, no conseguía, porque tenía que ir a buscar a un DJ o a alguien que te lo grabe, que te lo grabe enganchado, todo eso. Sí, 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 todo una historia. Sí, bueno, no tenía esa información. Sí sabía que era, pero más por lo gráfico, es decir, por las revistas, la revista Pelo, Canta Rock, Rock and Pop, que salía en esa época, bueno, Rock and Pop ya existía. Sí, de ahí conocimos y después empezaron a venir los recitales, que nos calculan en el 84, 85. Mucho más avanzada en la democracia. Sí, yo me acuerdo, lo primero que debo haber visto es Piano Bar, que ese día, me acuerdo, no me acuerdo tanto por la música, sino porque tiraron agua fría en la puerta, vino la autobomba y le tiró a la gente, estábamos en la puerta. Para dispersar. Y era por esta época, hacía frío, y ahí, bueno, hoy a los años... Hay una sorpresa para todos, a la salida también. Sí, bueno, para recordar los viejos tiempos. Sí, después creo que nosotros tuvimos, por lo menos la camada nuestra, tuvo el boom del rock de los 80, del 85 al 90, que fue una etapa donde salieron, bueno, Sumo, Virus, Oda, Los Violadores, Sass, Hit, bueno, Charlie, quizá en su mejor momento solista, no sé, hubo, había un montón de música. Y después, bueno, ya fui descubriéndolo, creo que todos fuimos, igual me parece que todo lo de la camada nuestra fue lo mismo, fuimos descubriendo el rock de los 70. Es verdad, claro, volviendo un poquito para atrás. Y apareció Pescado Rabioso, claro, y por ahí encontrábamos uno, qué sé yo, te puedo nombrar uno, Peter Rock, que aparecí y te decía, no, sí, yo tenía Artaud o esos discos que recién uno se iba enterando cómo vino la mano, no, no es que tenía una información de, además que en general mucha música no se escuchaba, vos tenías dos radios, tres radios, no, no es que había grande. O sea, que había que buscarla. ¿Y cómo hicieron ustedes para conocer, bueno, en el último disco tienen un cover de Papo, por ejemplo, ¿cómo llega Papo a la vida de...? Porque ustedes empiezan con lo que sería la primera corriente del rock, o sea, blues, jazz, y después deciden hacer rock and roll. ¿Cómo llegan esas corrientes? A partir de que empezamos a tocar, porque empezamos escuchando, como decía el contado de Pelado, todas las bandas de los 80, mediados, principios de los 80, y después ya cuando empezamos a tocar, empezamos a investigar más en lo musical, a escarbar un poco lo que tiene que ver con el instrumento, y de ahí descubrimos guitarristas, a Papo, ya en el mismo aprendizaje vas conociendo otras bandas, de otras cosas, y la misma música ya la vas escuchando de otra manera, no sos un simple oyente, qué sé yo, yo creo que el músico escucha, es como que abre todo, descompone todo, y claro, es imposible escuchar la música de otra forma, ya la escuchamos así, y así la vamos aprendiendo también. Está bueno. No sé si se animan a tocar algo que les recuerde esa época, quizás. Ah, bien, sí. ¿Quieren que arranquemos? Vamos, perro. ¿Cómo va? No sé que recuerde esa época. Bueno, hacemos uno de los primeros que hacíamos. Hace mucho que no lo tocamos. Hagamos un viaje al pasado. A ver. Gracias. Gracias. A la hora 23 las chuchis hierven Las luces se encienden y callen corrientes Se llena de gente que viene y que va Salen del cine, ríen y lloran Se aman, se pelean, se vuelven a amar En la universal, fin de la noche Moscato, pizza y vaina Moscato y pizza Suscríbete al canal Luces se encienden y calles corrientes Se llena de gente que viene y que va Salen del cine, ríen y lloran Se aman, se pelean, se vuelven a amar En la universal, fin de la noche Moscato pisa y faina, Moscato pisa Luces se encienden y calles corrientes Se llena de gente que viene y que va Salen del cine, ríen y lloran Se aman, se pelean, se vuelven a amar En la universal, fin de la noche Moscato pisa y faina ¡Gracias! 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 Junté, ciudadano, hormiga, urano. Muy bueno. Gracias. Buenísimo, muchas gracias.